Usted no hay nadie para que decirme que le calle. ¿Quién es quien me decía? ¿En su fervaje ley? ¿Vas a seguir hablando? Bueno, no se calles en la boca. Usted calles en la boca. Porque ¿saben qué? ¿Saben quién tiene que respetar a una mujer? ¿Quién tiene que aprender a respetar a la mujer? ¿Ustedes piensan que le va a quitar? ¿Quién es quien es para decirme que le baje? ¿Se va a galear o no se va a galear? ¿Usted se va a galear o no? ¿No me toques? ¿Ah, no? No me toques. Entonces, calles en la boca. Calles en la boca, entonces. Pero lo único que falta es que usted se meta en lo que no le importa. Pero usted no va a ir bien conmigo, señora. No va a ir bien conmigo. Chofer, por favor, esta mujer me está molestando. Ah, ahora, ¿sí le estaba diciendo que me baje? ¿Va a seguir hablando? No me toques. Entonces calles en la boca. No me toques. Yo también. Yo también. Bueno, así que déjeme, señora. Calles entonces, a ver. Déjeme, señora, por favor. Entonces calles ahí. Yo soy una persona enferma. Déjeme. Sí, se nota que tiene peor pero la lengua tiene sana. Bueno, déjeme, señora. Bueno. Déjeme, señora. ¿Se va a callar? Déjeme, déjeme. ¿Se va a callar o no se va a callar? Porque yo le voy a demostrar lo que, ¿sabe qué? Hay que respetar a una mujer. ¿Pero qué es que se cree? ¿Se cree que dan cosas diciendo que va a querer el colectivo? ¿Quién es un tipo de decirle que me baja el colectivo? Pero, señora, respetalo. Pero cállese la bomba porque sabe que le voy a dar una maldita. Eso lo que le voy a dar. No me toques. ¿Pero qué se cree este viejo de mierda? No, ¿por qué sabe qué? No me toques, señora, por favor. Se va a callar la boca, no sé. Me caigo, me caigo. Se va a callar la boca, pero es nadie para decirle a él que me baja el colectivo. En lugar de decir, señora, si yo tengo, yo le saco el pasaje. Eso es, hace un caballero. No como usted, dígale, que más que no. No, 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 no. Pero usted me dice que la usa porque, ¿sabe qué? ¿Por qué, señora, que tengo lastimado el colectivo? No, pero ¿qué le importa? Déjeme, señora, por favor. ¿Qué le importa, sabe qué? Entonces tenía que pensar antes de hablar, ¿sabes? ¿Qué es aquí? ¿O qué no te cagás ahora? ¿Te cagás ahora? Dijiste un montón de cosas. Bueno, no se cae ni se la roja. ¿Y qué le va a hacer que le tengo? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer que le toque? ¿Qué le va a hacer que le toque? ¿Qué le va a hacer que le toque? Yo soy una mujer, ¿sabes qué? Es respetuosa, pero me gusta que me respete. Y usted no es nadie para decirme. Yo me tiene conozco de que yo no. ¿Sabes qué decir ante vos? Me voy a dejar y seguir hablando, ¿sabes?